La PD manifiesta su apoyo directo al Tribunal Electoral y exige a los magistrados de la Corte Suprema, al resto de los magistrados, que se pronuncien sobre la reciente situación de la Sala Tercera, que ha creado definitivamente un ambiente de zozobra e inestabilidad que afecta a la percepción de transparencia frente a las próximas elecciones de mayo de 2014. Adicionalmente, en vista que los magistrados de la Sala Tercera de los Contencios Administrativos se han atribuido funciones exclusivas del Tribunal Electoral, poniendo en duda la institucionalidad, consideramos oportuno que presenten sus renuncias al cargo que ostentan.